Nos encontramos desde el municipio Lagunilla, Estado de Zulia, costo oriental del lago, donde la mesa de la unidad se encuentra ya reunida para dar una rueda de prensa debido a la actividad de la consulta popular que se realizará este 16 de julio. Vamos a escuchar las declaraciones. Número 11. Primero que todos podemos saludar la presencia de los medios de comunicación periodistas que están hoy acompañándonos en esta rueda de prensa convocada por la Asamblea Nacional y por la mesa de la unidad democrática de los municipios Baral, Balmore Rodríguez, Simón Bolívar y Lagunilla. Hoy me acompañan en esta rueda de prensa los coordinadores de las diferentes mesas de la unidad democrática del circuito número 11 de la costa oriental del lago. Me acompaña el compañero Rafael Durán de la mesa de la unidad democrática de Lagunilla, el compañero Edinson Borque del municipio Simón Bolívar, el compañero Ruper Morales del municipio Baral y el compañero Omar Carrasco del municipio Balmore Rodríguez. De igual forma, los miembros que conforman esta mesa de la unidad democrática están hoy acá para darle en este momento el visto bueno a todas las actividades que hemos desarrollado. Quiero en esta rueda de prensa informarle a toda la colectividad de la costa oriental del lago que está completamente estructurado, organizado, programado, todos los equipos operativos que tienen una relación directa con el proceso que tenemos nosotros el 16 de julio, este próximo domingo, como es la gran jornada de la consulta popular que realizaremos contra la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo venezolano está claro de que nosotros no queremos una Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros no queremos otra constitución. Entendemos que el único problema que tiene el pueblo venezolano es su presidente y su gobierno. Un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo venezolano, cercenando todas las garantías de vidas y constitucionales que pueda tener el pueblo. Un gobierno que lamentablemente se ha caracterizado por traerle desidia, dolor y miseria al pueblo venezolano. Y nosotros, como demócratas caracterizados en este pueblo, tanto de Lagunilla, Barbórea Rodríguez, Simón Bolívaral, estamos dando todo por el todo para asumir una responsabilidad que será histórica ante el pueblo venezolano. Hoy, este equipo, conformado por hombres y mujeres que están completamente preparados, capacitados, que están probados, han asumido un reto importantísimo. Es de que mantener en pie de lucha a los equipos de trabajo que este próximo 16 de diciembre, en cada uno de los puntos soberanos, esperaremos al pueblo que va a acudir de una manera masiva y contundente a decirle a este gobierno y al mundo entero que no queremos seguir gobernados por este gobierno, que lo que nos ha traído es una situación de caos, una crisis económica, social y política nunca vista en la era democrática. Por eso, debemos decirle a la Costa Oriental del Lago que está garantizado el éxito en manos de todo este equipo que ha estado trabajando de una manera sistemática, de una manera organizada, para preparar cada uno de los operativos que se van a establecer en nuestro circuito y, especialmente, en cada una de las mesas. Debemos decir que el circuito número 11, constituido por estos municipios, tiene una totalidad de 19 puntos soberanos, constituido por 230 mesas que están distribuidas en toda la geografía de estos municipios. Distribuidos en los municipios, por lo menos en el municipio de Lagunilla, son 9 puntos soberanos con 126 mesas. En el municipio de Almoré Rodríguez son 3 puntos soberanos con 32 mesas. En el municipio de Simón Bolívar son 3 puntos soberanos con 31 mesas. Y en el municipio de Varal son 4 puntos soberanos con 41 mesas. Debemos decir que cada uno de estos puntos soberanos está constituido por su coordinador, por su monitor y por su equipo de logística y movilización. Están completamente preparados. Igualmente, cada mesa que está constituida por 4 miembros están completamente ya todos estructurados. Por eso debemos de garantizarle al pueblo venezolano que desde acá, desde el municipio de Lagunilla, Balmoré Rodríguez, Simón Bolívar y Varal, estamos prestos ya para asumir esta gran responsabilidad que tenemos el 16 de julio, donde el pueblo saldrá de una manera contundente a responder en las tres preguntas que tiene el cuestionario, sí, sí, sí. De esta manera le estaríamos diciendo no a la Asamblea Nacional Constituyente. De igual forma, le decimos que ya está conformado a nivel regional una comisión de garantes que van a estar dando una serie de garantías del proceso, de un proceso limpio, transparente, como es la que ayer se juramentó que son los rectores de las diferentes universidades del Zulia y personalidades que están involucrados también ahí. De igual forma, hay una comisión de seguridad donde hay expertos en seguridad en materia policial a nivel regional, donde está José Sánchez Mazuco, Vicente Márquez, Morle Pinto, personas que están bien preparadas y que a partir de ayer se comienzan a distribuir en todo el Estado para garantizar la seguridad de lo que constituyen los puntos soberanos. Queremos invitar al pueblo de la costa oriental del lago para que acuda de una manera pacífica, democrática, masivamente a los puntos soberanos el día 16, a partir de las 7 de la mañana. Solo necesita la cédula de identidad y no tiene que estar inscrito en el registro electoral permanente. Sabemos que en los municipios estos puntos soberanos van a permitir la fluidez de un proceso que va a demostrar que el gobierno, al igual como lo ha hecho en los diferentes procesos, que busca excusas, una manera para tratar de dar una visualización de hegemonía, se va a notar lo que a él lo marcó y que teníamos que reconocer nosotros que fueron elegidos legítimamente por el pueblo. Era lo único que le quedaba a este gobierno de legítimo, pero que cada día se ha descalabrado y ha perdido su legitimado origen. Y en este momento, el próximo 16, se va a demostrar que este gobierno perdió su legitimado origen como que perdió la voluntad del pueblo venezolano. Hoy, más que nunca, nos sentimos comprometidos con el pueblo venezolano, con la democracia y con el rescate de la constitución. Este equipo que hoy está acá presente, dando la cara al pueblo venezolano, téngalo por seguro que el próximo 16 de julio va a ser el vaso comunicante para permitirle a todo el pueblo de la costa oriental del lago que exprese su manifestación de voluntad, diciéndole sí a las tres preguntas y de esta manera no a la Asamblea Nacional Constituyente.